Hey, hey, hey Estoy ansioso y no tengo paciencia La verdad yo quiero influencia Tener miles en mi mano eso deseo Nunca ver a mi madre ya sufriendo, no Muerto y roto, olvidar falsas personas Pañuelo verde no termina en estas modas La gente se excede y no pensa en la realidad El paisar de onda y corrupciones además Ya no queda nada y ya no hay nada en que confiar A la gente no le importa y sin paciencia hay que esperar Ahora los haters se dedican a hablar mal de mi Eres mi hermano y siempre te tuve cerca de mi Donde estabas ese día cuando te defendí Ahora si, me escuchas muy bien por toda la city El humo sube y la justicia no le importas a ti Solo te disparan con la persa y las autos de mi Ahora liberan a ladrones como Casfemi Hablan normal y defienden a la gente débil Mis amigos están muy bien y eso me hace feliz Hay gente libre y tienen miedo hasta de hablarles heavy Matan gente por la calle, no es normal, dime Si muere tu hermano no lo verás, nunca más es heavy Yo no, yo no sé qué hacer, estoy súper perdido Yo no soy así, yo no me he vendido Estoy agobiado, necesito un respiro Me piro un avión y estoy en un piro Y ahora como hago para dejar estas voces Me mira al espejo y no me reconoces Sigo en mi camino pero no me acerco al borde Ya no soy así desde que tenía doce ¿Dónde estabas cuando te necesité? Seguimos nuestro camino realiter Poco a poco soy más fuerte, te juré Mucho fantasme o realiter, yeah Yo es que ya no sé, ya no sé Todo vuelto a oscurecer Me perdí la noche y te encontré el amanecer Esa vez me llama, dice que quiere volver Pero yo ya no me acuerdo de todo lo que hice ayer Caminando triste estoy mirando al cielo gris Todos los recuerdos chocan con mi cicatriz A mi sueño, mi figura es Polo G Ahora me importa en la forma en que lucís Ahora extraño la familia que perdí Ahora recuerdo los momentos que viví Y a las personas que te escuchan ven Que no eres un maleante y cuéntate de eso Por eso no debe importarte como es Ir en autos caros nunca fue un deber Con lo viví ya no eres tú y no es lo que crees En ti vos pasas corriendo y quedo en el ayer Andas con ellos y en tu contra se vuelven Ya no te importa, te despierten como nunca haber Estoy ansioso y no tengo paciencia La verdad yo quiero influencia Tener miles en mi mano eso deseo Nunca ver a mi madre allá sufriendo no Muerto y roto o olvidar falsas personas Pañuelos verdes no terminan estas modas La gente se excede y no pensa en la realidad El país ardiendo y corrupciones además Ya no queda nada y ya no hay nada en que confiar A la gente no le importa y sin paciencia hay que esperar Música 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 Gracias por ver el video.